¿Qué es el sector privado y el Estado Nacional y provinciales? No es importante. Ahí se mencionó, hay cuestiones como el manejo de los bosques nativos en nuestro país. Obviamente cada región tiene su particularidad, el parque ya tiene su frente a los bosques nativos en el final o en Patagonia. Pero en el marco de la pandemia, el cambio climático, las cosas, la deforestación o el cambio de uso del suelo, lo mencionaba un poco Estela, ya no es muy bien visto por la sociedad en general, tampoco por los mercados. Lo cual implica que tenemos que ser capaces de generar alternativas de manejo de silvícola, una visión amplia más allá de la madera y la generación de energía, contemplando todos los servicios ecosistémicos que nos dan los bosques. Y eso abre, digamos, para el sector productivo, para los pequeños, medianos y grandes productores, tener respuestas técnicas de acompañamiento para no solamente la reactivación, sino para el acomodamiento de los nuevos tiempos.